¿Qué es la diversidad étnica y cultural? 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 ¿Qué es la diversidad étnica? ¿Qué es la diversidad étnica y cultural? 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 ¿Qué es la diversidad étnica? 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 sea escrito por miembros de esta sociedad, la verdad es que no conseguí a un poeta y me senté en mi piano y bueno, de ahí nació esto. Amén. 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 Hay un pasillo muy conocido en Ecuador que es ángel de luz, asimismo es mi visión de cómo yo consigo la música ecuatoriana, así que con mucho cariño para ustedes ángel de luz. posteriormente voy a tocar una bomba que es el ritmo autóctono del Ecuador que es el que más fuerza le estoy dando yo ahora porque es un ritmo afro-ecuatoriano dentro de las investigaciones que he hecho inclusive es más, tiene muchísima más fuerza todavía este ritmo afro-ecuatoriano así es que con mucho cariño antes de luz y luego mi caro 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 Amén. 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 vasija de barro compuesta en conjunto por algunas personas en Ecuador pero entre ellos el que más destaco es el maestro Guayasamín, uno de los pintores fantásticos que tenemos en Ecuador y Jorge Friatún que es un poeta maravilloso también este es un danzante así mismo con la visión de cómo yo pretendo que se escuche la música fuera de nuestras fronteras y en segundo lugar una recreación de una obra que se llama Apamuy Shungo que es el quichua que quiere decir andre corazón es una música que el maestro Gerardo Guevara le puso un texto y este ritmo es un yungo es parecido al pasillo al danzante, perdón, pero mucho más rápido y el danzante en cambio es y como dijo el maestro Guayasamín Carrón no seremos una potencia militar y económica pero si podemos ser una potencia cultural y estoy enriquecediendo aplausos 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 El maestro Gerardo Guevara es uno de los grandes compositores ecuatorianos, él fue mi profesor de armonía, lamentablemente sufrió un derrame y celebró y tuvo que dejar el grupo maestros del Ecuador. Después de dos años de búsqueda de otro pianista que reemplace al maestro, me ubicaron y yo recuerdo que el profesor que más dudas tenía era el maestro Gerardo Palacios, un gran competista ecuatoriano, por mi edad y así es que para una gira justamente acá en España me habían invitado, yo tenía en ese entonces 23 años. Sin embargo yo desde muy pequeño ya tocaba todos los ríos ecuatorianos. En esa ocasión él decidió que yo no era el idónde para la gira, pero después formé parte de este grupo donde tocamos alrededor de toda América y por más de 20 años fui parte de la corporación Maestro del Ecuador. Bueno, ahora quiero contarles, yo soy lojano de una ciudad fronteriza con el Perú, los lojanos somos muy perendones de nuestra tierra y yo la verdad es que le ruego a mi esposa que pasemos nuestra residencia allá y ella realmente no, prefiere que nos quedemos en Quito, pero yo sueño con esta residencia, así es que la siguiente recreación de este pasillo compuesta por alguien que no es lojano, es bien interesante lo que voy a tocar ahora. La primera obra es un pasillo que tiene el mismo así un poco lento, escrita por un quiteño con letra de un lojano. Y la segunda obra es algo que nos identifica a los lojanos que el título de esta parodia es Lojen y París, que también es una música latifina, es interesante como nosotros tenemos como bandera musical, música que en este caso la latifina, a la cual yo le quiero muchísimo y la música de Alma Lujana es escrita por un quiteño. Con mucho cariño, Alma Lujana y Lojen y París. La música de Alma Lujana La música de Alma Lujana y París. 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 Yo tenía una beca. Mis padres me quisieron asesinar porque ella no me pude ir a estudiar en Rusia. Pero después de un año volví a ganar esta beca. Y ahora sí ya tenía un hijo de un año. y con unas maletas en el aeropuerto decidí que más importante es mi familia. Y llorando, dejé todo, a mis papás les tocó pagar penalidades, en fin, pero construí una linda familia. Quiero dedicarles a ustedes ahora a Anita Liz, Fiorella, que es mi segunda hija, y tema de Yeye. Esta música ya no tiene tintes ecuatorianos, pero es lo que nació de mi corazón hace más o menos 26 años. Con todo cariño, Anita Liz, Fiorella, tema de Yeye. ¡Gracias! 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 Hace algunos años decidí que ya no soy pianista compositor, sino que soy un pintor musical! Porque con mis pinceladas, mis brochadas de líneas melodías y de armonía, pinto a mi país, pinto a mi familia y pinto al mundo. Les invito a que con su corazón se imaginen a un cóndor, el ave emblemático que tenemos en toda Sudamérica. Otro de mis sueños es colocar un piano en cada país en donde el cóndor abre sus alas. Mis músicas les va a ir llegando sobre este cóndor con el ritmo que es un danzante. Y luego un rumbo. Posteriormente la música lo que intenta dibujar es a un cazador. Van a sentir un disparo y el cóndor va a tratar de salvar su vida. Con muchísimo cariño, esta fue una petición del director del zoológico en Egipto, en Ecuador. Con todo cariño, con del interior. ¡Gracias! 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 Y ese día estábamos en el parque de este lugar, es un lugar muy humilde del Ecuador, donde tiene muy pocos recursos y solamente vive de los pocos días que este bosque permanece en ese estado completamente florecido, son solamente seis días. Por lo tanto, tienen más. un máximo dos semanas de pocos turistas. al haber logrado llevar este piano y realizar este video yo le agradecí a Dios y propuse y me propuse y me comprometí en componer un padre mismo este día les dedico con todo mi cariño con todo mi amor, Padre Nuestro está escrito en Sibemol igual que la de María de Schubert y realmente mi sueño es que esta obra que es un coral para piano, orquesta y coros que se la caja arriba del mundo con todo mi cariño para ustedes, Padre Nuestro con todo mi cariño para ustedes, Padre Nuestro está escrito en Sibemol con todo mi cariño para ustedes, Padre Nuestro está escrito en Sibemol y en Sibemol con todo mi cariño para ustedes, Padre Nuestro está escrito en Sibemol y en Sibemol Amén. 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 con dos dormitorios para nuestros dos hijos y de pronto la sorpresa, luego de 18 años de primer hijo y de 13 años de la segunda hija, nació y era, nuestro hogar era alborotado, mi esposa asustada porque estaba en tercer año en la universidad, pero luego ella hizo que florezca nuestra familia, o sea, nos unimos muchísimo más con ella, por lo tanto el nombre de este pasillo se llama Isabela porque ella hizo que florezca mi hogar. Quiero, aparte de eso, leerles el actual ministro de Cultura, que es mi gran amigo con la música que ha estado escuchando en estos últimos años, él compuso el poema Isabela, así que con mucho cariño quiero, esto es lo que hace dos semanas me envió a mí, Isabela, padre mío, al tiempo que te invoco, las flores, los pájaros, el aire que respiro, van depositando su música en mi corazón. Aquí estoy, señor, en un bosque de guayacanes florecidos para rendirte el tributo de fe, la esperanza de las gotas de lluvia, la primera sonrisa de Isabela, su capullo precioso naciendo al mismo tiempo que la flor amarilla del milagro. Gracias a Dios, señor, por la vida que late, por el viento que roza su sombra diminuta, por el criar de los pájaros que agullan este florecimiento, por la amarilla luz que derrama en nuestro hogar. Gracias a Dios, señor, por la vida que empieza y no termina jamás. Raúl Pérez Torres. Además quiero comentarles que gracias a este video se triplicó, realmente es un 300% de incremento de visita a este lugar, con lo cual las personas que venden un agua, un café, un sándwich, para ellos igualmente se incrementó su venta, por lo tanto este proyecto macro que es pintar musicalmente a nuestro país, está dando sus retos. El 1 de abril me nombraron embajador turístico y estoy muy feliz y espero seguir llevando mi piano por todo el Ecuador y que se lo conoce así como ahora van a ustedes poder observar el pasillo de Isabela. Adicionalmente estuve participando en los premios Grammy en el año 2017 y llegamos a estar también postulados. Adicionalmente, desde 2018 volví a participar y nuevamente estuve en los Grammy, me invitaron a ser ahora un juez, yo soy un juez votante desde 2020. Son cosas muy lindas que les comparto porque les digo de corazón, no es un orgullo, sino es la felicidad de ver que sí que puede hacer cosas en nuestro país, aunque todavía no se encuentre ese apoyo, pero poco a poco vamos logrando y bueno, nuevamente Nati, muchas gracias y con ustedes con todo mi amor y salud. Gracias. 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 Mi familia. Siempre mi familia. Fuergen Hansel es un gran fotógrafo que tenemos en el país. Ya no tenía absolutamente ninguna posibilidad de hacerlo y él un día escuchó mi música y me dijo Juan, me dijo Juan, vamos, yo por favor no quiero que me pagues, quiero que me invites a ser parte de tu país. La junta parroquial de Mandamurro que estas personas me ayudaron a limpiar el lugar, por cuatro años estuvimos monitoreando porque unos años había el piano y no llovía, otros años llovía y no había el piano, otros años mi esposa no me dio permiso. Finalmente, después de cinco años, está allí. Y Yamaha. Yamaha igual me ayudó con un grupo, llevamos un piano desarmado. Todo el mundo cuando ve la fotografía cree que es un montaje y no, es la realidad. Desde Quito hasta Loja son doce horas en auto y desde Loja hasta este lugar son ocho horas en caminos terribles sin asfalto y lo hice en la mitad entre Ecuador y Perú, ya que mi esposa y mi familia son mitad ecuatorianos y mitad peruanos. Para terminar, quiero agradecer muchísimo a Casa América por la magnífica colaboración, por todo su trabajo profesional. Quiero dar un especial agradecimiento a mi embajada de Ecuador, aquí en España. Genial trabajo también. Siempre digo yo, trabajo cooperativo, éxito asegurado. OEI, por supuesto, gracias, gracias. Y al Ministerio de Cultura. Sigo diciendo que el Ecuador es maravilloso. Por eso no necesitamos más que dar el primer paso. O sea, siempre hay muchas excusas, pero cuando uno da el primer paso logra hacer cosas muy lindas. Voy a terminar con una obra que se llama Toro Barroso. Es una bomba, se toca mucho en las fiestas. Y terminar diciéndoles que adicionalmente mi médico se llama Isabela como mi pequeña hija. Hace tres semanas ganamos un premio en Chicago, hace dos años en Denver. Y también gané un premio de excelencia educativa iberoamericano. Con lo cual, se cumple que cuando uno tiene un objetivo y lucha, logra conseguir muchas metas. Yo les invito, por favor, a seguir en mis redes Juan Castro Penista. Y espero algún día no tocar solamente con una pista, sino con una orquesta sincónica aquí, en todos los países del mundo, porque la música que yo he escrito la he hecho con todo mi amor y sirve para mostrar que el Ecuador es un país muy grande. Con ustedes todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.